bienvenido al canal yo soy Miriam este vídeo te llevo muchas ganas muchas ganas de hacerlo porque si acordáis hace poco hice un polvo de naranja si no sabéis cómo se hace el polvo de naranja o mandarina os dejo el enlace por aquí jabones artesanales salen maravillosos y hoy os voy a mostrar cómo se hace vamos al lío lo primero que vamos a hacer va a ser lavar nuestra naranja y cuando ya esté seca la pelaremos con un pela patata que apenas coge parte blanca cuando ya tengamos la cáscara que necesitamos las vamos a poner a cocer yo tenía varias naranjas así que estoy haciendo una infusión muy concentrada luego la voy a poner en la cubitera y la voy a poner a congelar y ahora voy a poner a calentar los aceites porque necesito que se caliente en la cera de los aceites que tenemos son 225 gramos de aceite de oliva virgen que me gusta muchísimo luego le he puesto 70 gramos de aceite de almendras 45 gramos de aceite de coco y 5 granitos de cera de abeja esto le hará que sea un jabón más duro mientras se va derritiendo vamos a sacar nuestra infusión de naranja del congelador así serían 110 gramos de agua pero nosotros las vamos a cambiar por 110 gramos de infusión de cáscara de naranja y nos va a dar un color precioso nuestro jabón le pondremos la sosa que es una sosa concentrada de 99% de pureza y le vamos a echar 45 gramos le echaremos poco a poco y iremos dando vuelta con una cuchara de acero cuando ya esté derretido lo vamos a mezclar con el aceite el aceite la pongo esta jarra y le echo la lejía la lejía el resultado del agua y la sosa lo cuelo por si acaso no se ha disuelto bien la salsa y queda algún granito ahora lo voy a batir a velocidad baja para que no salpique por supuesto me he puesto guantes gafas y mascarillas que son las medidas de seguridad que hay que tener separó la traza en dos para poner un poquito de cacao puro un poquito serían 5 gramos que es una cucharita rasa así y sólo hay que moverlo y a la otra jarra de la traza le vamos a echar dos cucharitas que serían 10 gramos en total de polvo de naranja que si no sabéis cómo se hace os dejo el enlace en la cajita de información y dos cucharitas que también serían 10 gramos de esencia de naranja que si queréis saber cómo se hace os lo haré en un próximo vídeo y ya sólo nos queda écharlo en el molde le echaremos poco a poco si os fijáis la traza no se ha pesado mucho y me da tiempo a poder manejarla en la jarra del chocolate le vamos a poner también esencia de chocolate que huele de maravilla y así me saldrá un jabón de dos colores iremos intercalando los colores y luego lo mezclaremos con un palito haremos unos firulillos así se mezcla por fuera y por dentro luego tengo aquí un poco de mica la mica cosmética sirve para adornar jabones para ponérsela a las sombras de ojos nosotros vamos a necesitar sólo un poquito así y le vamos a diluir en el aceite con unas gotitas de aceite valdría este aceite no se tiene que contar en la fórmula porque realmente es muy poco se echa unas gotitas por encima y se va moviendo con el palito y así se va creando unos caracolillos preciosos listo ahora lo que voy a hacer va a ser tapar para que conserve el calor qué bonito está quedando este cacharrito tiene su tapadera y ahora lo voy a aplicar como si fuera un niño chico lo abrigo muy bien para que no pierda el calor y mañana sigo grabando este vídeo para ver cómo es el corte pues aquí lo tenemos lo voy a sacar de su cajita y también lo voy a sacar de su molde de silicona que es muy fácil de sacar pues listo así ha quedado como si parece como una tarta de boda lo voy a cortar con este cortador de queso lo podría encontrar en amazon se corta muy bien y está quedando muy bonito el corte por dentro parece un pastelito de naranja y chocolate y la mica le da un tono precioso por arriba el cortador de jabón lo podéis encontrar en aliexpress o en amazon que también sale bastante económico tiene como un hilo de acero que es lo que hace cortar el jabón que el jabón es realmente está tierno estoy segura que os ha gustado muchísimo muchísimo a mí me ha encantado este aroma de cacao con la naranja le pega mucho saber que un jabón de sosa que la sosa es verdad que es corrosiva cuando se mezcla con aceite hace un jabón y lleva un proceso se llama saponificación y durante cuatro semanas me pico que cuando podemos usar ya la sosa ha desaparecido digamos el jabón se cura y no no es para nada corrosiva podéis usarla perfectamente hasta el próximo vídeo chao